Bien, vamos a dar pie a nuestra segunda conferencia magistral, el día de ayer ya tuvimos una. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Julio Cabero Almenara, quien nos impartirá el tema de la formación del profesorado en competencia digital. Antes de darle la voz al doctor Julio, nada más déjenme recordarle dos cosas. La primera es recordarles que tenemos una charla abierta por, muy probablemente en alguna instancia de Jitsi, todavía no sabemos cuál, se los daremos a conocer en el canal de Telegram. Recuerden que es una charla literalmente no programada sobre alguno de los temas que hemos estado abordando en este encuentro. Y la otra es recordarles que transmitimos desde la Ciudad de México y lamentablemente a no todos les ha regresado la luz, entonces estaremos un poquito más atropellados que lo que estuvimos el día de ayer, pero sabemos que, bueno, pero ahí vamos con la transmisión del sistema. Bien, Julio. Sí, ahí está. Perfecto, muy bien. Sí, déjenme leer rápidamente su pequeño abstract curricular. Busqué uno que fuera cortito. Yo sé que para muchos no requiere presentación, pero hay que dejarlo en constancia en video. Bueno, el doctor Julio Cabero Elmenara, trabaja en la Universidad de Sevilla, en el Departamento de Didáctica y Organización Educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación, catedrático de Universidad de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Sevilla, director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías SAF de la misma universidad, e imparte docencia en grado y posgrado en tecnología educativa. Sus líneas de investigación están relacionadas con las tecnologías digitales y emergentes, métodos de enseñanza, teoría del currículum y didáctica. Además, es responsable y coordinador del grupo de investigación didáctica HIT y miembro fundador de EUTEC. Bueno, doctor Julio, es todo suyo el estrado. Tenemos 40 minutos para sus argumentos y después vamos a ir a las preguntas de nuestros canales, los que están recibiendo el grupo de video. Bien, pues en primer lugar espero que todos mis amigos y amigas mexicanas se encuentren bien después del último susto que ustedes han tenido. Y después también darle las gracias por invitarme a estar aquí con todos ustedes hoy. A mí me han pedido que yo les hable sobre lo que puede ser la formación del profesorado en TIC, que además teniendo en cuenta los momentos actuales en los cuales nos encontramos, pues una situación digamos que un poco clave. Yo voy a tratar esos cuatro puntos que ustedes ven ahí. Voy incluso a procurar y utilizar menos de los 40 minutos que me ha dado Alejandro para que después ustedes me puedan preguntar todas las cosas que consideren oportunas. Y comenzando el análisis, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que bueno, por la historia de la humanidad ha ido avanzando por diferentes aspectos. Ha ido avanzando desde esa sociedad agrícola ahora que nos encontramos en eso que se llama la sociedad del conocimiento y que posiblemente dentro de poco empecemos a hablar de la sociedad post-Covid y demás. Y en esa sociedad del conocimiento, nos guste o no nos guste, las tecnologías han impactado en todos los sectores. Desde los sectores puramente del transporte, ciencia de la salud, el campo digamos de la industria, del ocio, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que algunos autores como por ejemplo Bauman digan que vivimos en tiempos líquidos por toda la rapidez con la cual se está generando el conocimiento y también otras personas empiezan a indicar que vivimos en eso que se denomina la cuarta revolución industrial. Lo que sí es cierto es que se están produciendo una serie de cambios y transformaciones en la sociedad que claramente van a repercutir en nosotros, en nuestro sector puramente educativo. Por una parte las teorías de aprendizaje se han cambiado. Hoy ya empezamos a utilizar para intentar ver cómo se aprende en los entornos puramente mediáticos, tecnológicos de la red, pues otras teorías como puede ser la teoría digamos del cognitivismo, como puede ser el aprendizaje rizomático, como puede ser el aprendizaje invisible. También asumimos en esa transformación que la información rápidamente aparece y desaparece. De ahí que algunas personas comienzan a indicar con toda claridad que vivimos en una sociedad de aprender a aprender. Donde posiblemente la persona que se considere que ya está formada es aquella persona que digamos ha fallecido y está muerta. Y es una sociedad donde las conexiones entre las personas, las conexiones entre las instituciones es totalmente, ocurre como nunca había aparecido antes. Vivimos en una sociedad de redes completamente digitales y completamente de conexión entre todas las personas. Y todo eso hace que en un momento pues sea posible gracias a la amplitud de tecnologías con las cuales nosotros tenemos a nuestra disposición. Y eso repercute también en que nos encontremos con un nuevo tipo de alumno. Ojo, yo eso de nativos y emigrantes digitales no es una terminología al uso que me parezca interesante. Y es más, no creo que fuera mal interpretada por las personas. Ni los alumnos son tan nativos, ni nosotros los adultos somos tan inmigrantes. Pero sí es cierto que toda la sociedad configura un nuevo tipo de personas y por tanto configura también a un nuevo tipo de alumno. Y en todo eso nos encontramos pues en un ecosistema completamente enriquecido y mediados por las tecnologías de la información y la comunicación. Nunca las instituciones educativas han tenido tanta tecnología a su disposición como han tenido en la actualidad. Es más, si no hubiera habido cierta tecnología con todos sus problemas, con todos los problemas de brecha digital que han existido y demás, lo que sí es cierto es que esta situación producida de forma traumática y de forma rápida por el COVID no hubiera sido posible resolverla para seguir un proceso educativo de ninguna otra manera. Yo creo que hay un dicho que se utiliza mucho en los cursos de formación del profesorado que indican que si un cirujano del siglo XX se incorpora a un quirófano del siglo XXI no podría hacer nada porque todo sería absolutamente tecnificado. Pero por el contrario se dice que si un profesor del siglo XX entra en un aula del siglo XXI, pues bueno, podría seguir haciendo las cosas. Y yo creo que eso es mentira. Las tecnologías han ido variando, se han ido incorporando masivamente. Es cierto que no en todos los sitios por igual. Es cierto que existe una brecha digital, pero sí es cierto también que cada vez en todos los sitios existe una tecnología más amigable puesta a disposición de profesores y estudiantes. Y les pongo una serie de ejemplos. Ahí tienen ustedes lo que pueden ser los famosos informes Horizonte realizados en este caso sobre las escuelas no universitarias y universitarias en el ámbito de Latinoamérica. Que yo tuve la oportunidad y me invitaron a participar en ello. Y fíjense como allí ya hace ya tiempo en el informe Horizonte primero que fue del 2010, pues se hablaba de que a un año llegarían los entornos colaborativos, los medios sociales, los contenidos abiertos, realidad aumentada, web semántica, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil y los propios informes Horizonte lo han ido puesto manifiesto, que sean capaces de acertar a cinco años, entre otras cosas, por esa revolución y rapidez con la que van emergiendo las tecnologías. Pero lo que sí es cierto es que muchas de las tecnologías que hoy hay son completamente, digamos, cotidianas en nuestras instituciones. Por ejemplo, nosotros ahora mismo nos estamos, digamos, comunicando a través de una herramienta de videoconferencia de software libre, que en realidad también, pues sería como un medio, un medio social. Y también tienen ustedes puestos lo que son los famosos informes de Dutren del Tecnológico de Monterrey, que decían de cómo la realidad aumentada, pues el internet de las cosas, los entornos, los play, los entornos personales de aprendizaje se iban a incorporar. Pero nos encontramos con, digamos, una cuestión curiosa, y es que si ustedes revisan los últimos resultados de los informes PISA, ponen claramente de manifiesto que no hay una correlación directa entre el dinero que muchas veces los países invierten en dotación de computadoras y demás, y el aumento, la calidad del proceso propio de aprendizaje. Y eso, ¿por qué? Si en realidad se está diciendo que la tecnología es verdaderamente un elemento fantástico, es la panacea que va a resolver los problemas educativos, pero cómo a partir de un nivel, digamos, de dotación y un nivel de inversión, dichos cambios no se producen. Y yo creo que una de las variables más significativas es por qué y cómo el profesorado está, digamos, capacitado y formado para incorporar esas tecnologías, para hacer cosas diferentes a lo que en su momento hacían en el aula sin esas tecnologías. Y yo creo que esa es una pieza clave. Y creo también que hemos cometido una serie de errores cuando hemos incorporado las tecnologías. Uno, que hemos incorporado tecnologías no adecuadas. ¿Y a qué llamo yo tecnologías no adecuadas? Pues llamo yo tecnologías no adecuadas aquellas que no resuelven un problema de comunicación. La mejor tecnología que se puede aplicar en la enseñanza es aquella que resuelve un problema de comunicación con nuestros estudiantes. Y eso no tiene nada que ver con que la tecnología sea muy emergente o que la tecnología sea muy potencial desde un punto de vista instrumental. Por decirlo en otros términos. Algunas veces puede que una simple hoja sea una tecnología mucho más innovadora en una situación de enseñanza, tal como la introduce el profesor, que toda la parafernalia, por ejemplo, de la realidad virtual o la realidad aumentada. También el problema que muchas veces tenemos sobre la concesión de las tecnologías. Pensamos que la tecnología tiene que hacer que el sistema educativo gire alrededor de ella cuando más bien es lo contrario. La tecnología es una variable del sistema educativo y tiene que estar en completa relación con el resto de variables curriculares. Llámese profesor, llámese estudiante, llámese criterios de evaluación o llámese estrategia y metodología que apliquemos. Y también nos encontramos con un problema y que, como yo algunas veces he dicho, los docentes de hoy en día muchas veces vivimos en una fuerte paranoia. Nuestros estudiantes son del siglo XXI, nosotros somos del siglo XX y muchas veces las estructuras organizativas de nuestros centros educativos y nuestras universidades siguen ancladas en el siglo XIX. Los cambios educativos no dependen de una variable, sino deben ser sistémicos. Y uno de esos cambios son las estructuras organizativas en las cuales esas tecnologías se apoyan. Y después, pues hemos utilizado las tecnologías no para innovar, cambiar y buscar entornos de calidad, sino más bien para seguir haciendo lo mismo, pero a lo mejor de una forma más fiable o a lo mejor de una forma más rápida. Como cuando se cambió de las transparencias del reto proyector al PowerPoint. Bueno, traía colores, traía una serie de posibilidades multimedia, pero en realidad seguíamos trabajando en un modelo transmisivo de información. Y por supuesto, la resistencia al cambio por parte del docente como una variable que puede dificultar la incorporación de las tecnologías. Pero nos encontramos con una fuerte complicación. Por una parte, cuando se le, digamos, se le pregunta a los docentes en cualquier tipo de investigación cuál es, qué tipo de actitud tienen por sobre las tecnologías. Es muy difícil encontrarnos una investigación donde los profesores tengan motivaciones y actitudes negativas para su utilización. Pero en contrapartida, si tienen actitudes positivas y tienen una alta motivación, nos encontramos que los mismos profesores reconocen que la utilizan más bien poco en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y les voy a poner un ejemplo de un informe que es el informe Tali realizado en el 2013. Es un informe que analiza, pues bueno, cómo está la labor que los docentes realizamos en, digamos, en nuestros entornos educativos. Y que, por una parte, pues analiza lo que son profesores, son directores de centros de diferentes países de la OCDE. Ese informe puso claramente de manifiesto que el 97% de los profesores declaraban que se sentían perfectamente bien preparados para la labor docente. Pero en contrapartida, solamente el 14% de ese profesorado indicaba que utilizaba las tecnologías, las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso sí que es una fuerte contradicción. Reconocemos que es interesante, reconocemos que estamos bien preparados, pero reconocemos que una de las variables críticas de la sociedad del conocimiento, que son las tecnologías de la información y la comunicación, reconocemos no utilizarla mucho. Cuando hemos hecho diferentes investigaciones como esas que tienen ustedes nosotros ahí, pues nos hemos encontrado, pues que hay ese profesor, pues muestra que tiene entre todos los problemas para incorporar esas tecnologías, una falta de formación. Y eso es también una fuerte contradicción en el sentido siguiente. Si ustedes revisan todos los planes de formación del profesorado de todas las universidades, vamos a llamarlas occidentales, latinoamericanas y demás, se van a encontrar que ese currículum existe. Por tanto, ya empezamos a tener un fuerte problema. Si existe como después el profesorado no la utiliza y si existe como después el profesorado dice que no está capacitado para su formación. ¿Y por qué? Y voy a abordar entonces el segundo punto de mi intervención y son algunas reflexiones que yo creo importantes, que se deben considerar para establecer una correcta formación del profesorado en tecnología, de la información y la comunicación. Y la idea es que tendríamos que hablar de diferentes tipos de cosas y yo quiero hablar de diferentes tipos de cosas. Uno, ¿qué procesos siguen los profesores a la hora de incorporar las tecnologías en su práctica educativa? Y después, desde diferentes modelos de formación que se han ido proponiendo, ¿qué experiencias podemos nosotros llegar para, digamos, establecer unos buenos principios para la formación del profesorado en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación? Y vamos a, con el primer punto, a ver qué ideas nos han sugerido algunos proyectos. Miren, uno de los proyectos que han podido ser más interesantes es el proyecto ACOP. Y digo interesante ¿por qué? Porque ese proyecto incorporaba tecnologías de computadoras en las aulas, pero las tecnologías que quisieran los profesores, sin ningún tipo de problema económico y además contaban con asesores informáticos que ayudaban a formarse al profesorado y que ayudaban a resolver los problemas que inicialmente los profesores dijeron. Ese proyecto después, en el contexto español, se denominó el proyecto CRIM. Claro, la situación es idílica. No tengo problemas económicos, no tengo problemas de acceso a las tecnologías, tengo tecnología disponible y tengo personal de apoyo para, digamos, incorporarlo a la práctica educativa. Pues fíjense ustedes los resultados tan curiosos que se emanaron de ese tipo de proyectos. Y es que los profesores no adquieren la experiencia para innovar con las tecnologías, sino una vez que han pasado una serie de años que en estos proyectos se estableció entre un nivel entre 3 y 5 y 5 y 5 años y demás. Y además los profesores pasaron por una serie de procesos. El primero era acceder a las tecnologías, es decir, aprender a usarlas desde un punto de vista instrumental. El segundo era una fase de adopción y era cuando el profesor utilizaba esa tecnología, pero para hacer lo mismo que hacía sin ella. Es decir, no había innovación, innovación, digamos, educativa. Por ponerle un ejemplo, lo que yo en su momento les hablaba antes de la transformación entre la presentación en transparencia y la presentación en PowerPoint. La segunda fase sería el profesor entra en una fase de adaptación. Y es cuando emplea las tecnologías en prácticas tradicionales, pero para aumentar su productividad, el ritmo, la cantidad de información, la calidad de información, etcétera, etcétera. Pero si el docente ha cambiado en ese aspecto, el alumno sigue haciendo lo mismo. Seguimos en un modelo totalmente transmisivo de información. Otra fase de ese proceso es el proceso de apropiación, en el cual el profesor ya llega, se siente ya seguro con las tecnologías y empieza a experimentar nuevas maneras de trabajar didácticamente con esas tecnologías y hacer cosas que antes no era capaz de hacer sin ella. Y por último, en esa fase de innovación que se sitúa entre esos tres y cinco años, es cuando ya el profesor genera nuevas prácticas que no se conocen en su situación. Ese modelo también ha sido analizado o también en esa línea otra serie de autores como el que ustedes tienen en la pantalla. Buscaron un modelo y fíjense ustedes que siguen la misma propuesta. Hasta llegar a esa evolución, es decir, hacer cosas innovadoras con la tecnología, pasan una serie de años y, digamos, se establecen nuevas circunstancias y nuevas prácticas. O aquí tienen ustedes otro tipo de modelo donde el profesor también se indica que para que adquiera una competencia práctica en el uso de las tecnologías para innovar con ellas, tiene que pasar con un tipo, digamos, de desarrollo y tal. O dicho de otra forma, no podemos pensar, no podemos pensar que el simple hecho de que un profesor haga un curso de 30, 40, 50 horas automáticamente ya va a cambiar, ya va a transformar su modelo de acción didáctica utilizando esas tecnologías. Este es el modelo de Puente Dura, que también sigue la misma línea, donde establece cuatro grandes fases del proceso y dos de mejora de lo que anteriormente iba haciendo el docente y otras dos donde el docente ya no solamente mejora lo que está haciendo, sino que intenta cambiar y modificar y transformar la realidad educativa con la que está haciendo. Y si ustedes se fijan, una fase de sustitución, aumento, modificación y redificación. Fíjense que tanto en este modelo como en este, como en lo que en su momento se estuvo del proyecto ACO, lo que nos viene a decir es, ojo, acciones puntuales para convertir a profesores en innovadores en prácticas educativas con las tecnologías no suponen tantas cuestiones, no supone tanta realidad como, digamos, en su momento podemos pensar. O como el modelo famoso del TEPAC que incorpora ya otra variable, donde lo que nos viene a decir que formar al profesorado no es formarlo únicamente para que incorpore tecnológicamente las tecnologías, sino por el contrario, asumir que la formación debe estar a tres planos. Por un aporte al plano evidentemente tecnológico, por otra parte al plano del nivel de contenido con el que el docente trabaja en su disciplina curricular y por otra parte en la parte pedagógica, o lo que ellos dicen conocimiento tecnológico, conocimiento de contenido y conocimiento pedagógico. O como ese modelo, la propuesta de CAL recientemente realizada, incorpora una nueva variable que es la variable del espacio. Ya no solo formar al profesor en la tecnología, en la pedagogía y en el contenido, sino como el espacio físico en el cual el propio docente trabaja, puede condicionar lo que es capaz de hacer con esas tecnologías. espacio que si ustedes se fijan en todo lo que puede ser el trabajo colaborativo con los estudiantes, puede ser verdaderamente importante. Y más aún, si tenemos en cuenta que las últimas prácticas educativas que se venían haciendo, ahora con esto, con el COVID, no sé si se podrán seguir manteniendo, pero era romper ese espacio físico del aula, digamos protegido por cuatro paredes. O como en España, mi compañera Maripaz Prende establece y sugiere que para buscar un análisis de las competencias de los profesores, en TIC debemos pasar o deben pasar por tres niveles de dominio específico. Uno, que es fundamental en relación con las tecnologías. Si ustedes quieren, volvemos al primer principio. ¿Cómo son capaces de incorporar esas tecnologías en prácticas puramente educativas desde un punto de vista técnico? Otro, implementar y ya evaluar, digamos, lo que es capaz el docente de hacer con esas tecnologías. Y un último, donde ya el profesor es capaz de reflexionar sobre la práctica educativa que está haciendo con las tecnologías. Es decir, desde un papel puramente aplicado a un papel más de profesor como crítico reflexivo de lo que es capaz de hacer en un contexto de formación de la enseñanza. Si ustedes, por ejemplo, ponen esto en contacto con algunos modelos o algunos modelos que están surgiendo de áreas competenciales de los profesores, como el DICOM en la Unión Europea, pues va mucho en esta línea que se están haciendo. Modelo DICOM, como el que ustedes tienen puesto ahí, que lo que dice es que, bueno, el profesor tiene que tener diferentes tipos de competencias que van desde, bueno, empezar a reflexionar, empezar a tener un uso pertinente de las tecnologías, el que sea capaz de que posea estrategias de diversificación de usos innovadores con las tecnologías, la capacidad de compartir con sus compañeros lo que son procesos tecnológicos y recursos tecnológicos que haya podido producir, y al final una renovación crítica de todo el proceso de enseñanza, de enseñanza-aprendizaje. Bien, y ya para ir abordando los últimos puntos, ¿qué podemos hablar de las competencias digitales de los profesores? Y la primera cuestión, yo creo que podríamos definir las competencias digitales de los docentes como el uso creativo y crítico y seguro que los docentes hacen de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar objetivos relacionados con un gran cambio, aspectos desde lo que podría ser por una parte el trabajo, empleabilidad, tiempo libre y demás. Esto sería lo que sería el alcance de una competencia digital por parte de la ciudadanía. Definición, que he dicho por otra parte, es una definición que está asumida por el Consejo de la Unión Europea para que, digamos, los ciudadanos de la Unión Europea tengamos ese tipo de competencia como una de las competencias claves para desenvolvernos en la sociedad de la información y del conocimiento. Y ahora cuando nos centramos en el ámbito del docente como un profesional que trabaja en un contexto de la formación y de la enseñanza, yo desde mi punto de vista buscaría una definición más simple y la competencia digital sería, desde mi punto de vista, lo que debe saber un profesor para enseñar con tecnología. Y reclamo para enseñar con tecnología. No lo que debe saber de las tecnologías sino para enseñar con la tecnología. Y digo enseñar porque la clave de todo profesor es ser una persona que es capaz de organizar procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en la actualidad el término de competencia y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Prácticamente lo utilizamos como un mantra de modernidad en la enseñanza y parece que si no, digamos, pues sortamos esa palabra de innovación educativa, de competencia en el profesorado no estamos haciendo ningún nivel de innovación educativa. Bueno, yo creo que son verdaderamente importantes y es importante que el docente tenga una buena competencia digital y vuelvo a decirlo, para mi competencia digital es lo que debe saber un profesor para enseñar con tecnología y es verdaderamente importante porque las investigaciones nos van aportando una serie de puntos de vista. Una es que su utilización, la utilización que hacen los estudiantes de las tecnologías está claramente relacionada con la competencia digital que tenga un docente. Un docente que sea más innovador es capaz de no solamente de que sus estudiantes arriesgarse a que sus estudiantes utilicen las tecnologías sino también en la diversidad y tipologías de uso que hace con esas mismas tecnologías. Un docente que no tenga una buena competencia digital utilizará las tecnologías como instrumento transmisor de información y un docente que tenga una buena competencia digital posiblemente sea capaz de crear escenarios colaborativos de sus estudiantes con las tecnologías sea capaz de utilizar las tecnologías como instrumento de, digamos, evaluación por parte de los estudiantes. Y cada vez, teniendo en cuenta la significación, se van creando más marcos competenciales. Ustedes en Latinoamérica han elaborado bastante desde lo que sería la propuesta de Uruguay, la propuesta de Colombia, la propuesta de Chile, que puede ser también una de las más interesantes o todo el programa en México, de mexicoaprende.mx. Y todos esos proyectos, pues lo que indican es que el docente, cuando tenga, que el docente tenga una competencia digital, implica que tenga un dominio en diferentes aspectos que ustedes pueden, tienen puestos ahí en la pantalla. Yo me voy a centrar en el último, en el del Ministerio de Educación de Chile, donde fíjense ustedes que discrimina que la competencia digital de un docente implica que tenga dominios para su incorporación pedagógica, su incorporación técnica, su incorporación de gestión, su incorporación de las tecnologías desde un punto de vista social, ético y legal y de desarrollo y responsabilidad profesional. Y también es interesante que en todos estos mismos marcos competenciales, si ustedes se fijan, también establecen que el docente no está, no hay un único nivel de dominio de competencia digital por el docente, sino que pasa por diferentes situaciones. O como en ese modelo establecido por Colombia Aprende, cuando se habla también de que el docente tiene que tener competencias pedagógicas, competencias tecnológicas, competencias investigadoras, competencias de gestión y comunicativas, y como establece tres grandes niveles que puede tener el docente. El más mínimo, el explorador, el integrador y el innovador de nuevo, cuando es capaz de crear nuevos escenarios con las tecnologías. O el modelo del DICOM de la Unión Europea, que en este caso lo que dice es que el docente tiene que tener competencias para incorporar las tecnologías en tres grandes campos. En su campo profesional, para relacionarse con sus compañeros y en la institución educativa. En sus competencias pedagógicas, para incorporar las tecnologías en su práctica educativa. Y en las competencias, para que los estudiantes utilicen las tecnologías en el sentido de esas tecnologías como una variable clave de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Y yo desde mi punto de vista, hace ya tiempo, escribí un artículo donde yo decía que formar a los profesores en tecnologías de la información y la comunicación era formarlo en diferentes tipos de dimensiones. Los que yo consideraba como curricular, es decir, adaptarlas a las necesidades y a la pragmática y al contexto educativa. Crítica en el sentido de pensar que las tecnologías no son la panacea que van a resolver todos los problemas educativos. Psicológica en el sentido que tengamos en cuenta que también la incorporación de las tecnologías modelan las estructuras cognitivas de los estudiantes. Instrumental, qué hacemos y cómo manejamos las tecnologías. Semiológica y estética en el sentido de que las tecnologías son instrumentos comunicacionales y con ellas debemos crear también mensajes y demás. Prasmática en el sentido de qué estrategias concretas podemos utilizar. Astitudinar en el sentido de que, bueno, se tenga frente a esa postura de apocalípticos y integrados del libro de Humberto Eco, se tenga una posición crítica, es irrealista, sobre el verdadero potencial que pueden tener las tecnologías. Organizadora, puesto que las tecnologías pueden servir para, digamos, crear escenarios organizativos completos y administrativos diferentes. Tener la capacidad de evaluar y seleccionar la tecnología más pertinente para resolver un problema de comunicación con mis estudiantes y adaptarlo a las características de mis estudiantes. Tener una capacidad para también producir y diseñar tecnología. Y, por último, una capacidad investigadora en el sentido de que no sea el docente un mero, digamos, consumidor de tecnología. Y todo eso nos llevó a nosotros en su momento a establecer un modelo que es con el cual nosotros nos estamos encontrando o estamos trabajando en este momento. Y es un modelo que nos sugiere que formar al docente en tecnologías de la información y la comunicación formar al docente para que adquiera una competencia digital significativa es formarlo para que pase por tres grandes fases. Una fase de iniciación, una fase de incorporación y una fase de transformación. Una fase de iniciación donde, en realidad, el profesor va a adquirir una serie de competencias y de dominio para, digamos, pues saber cómo diseñar las tecnologías, cómo usar esas tecnologías desde un punto de vista educativo, cómo utilizarlas en el ámbito de la gestión y administración y también, pues bueno, todos los problemas éticos y sociales que pueden tener las tecnologías. Y una vez que el docente se ha incorporado ya y tiene una iniciación en ese conocimiento de las tecnologías, pasar a otro terreno donde ya empieza a incorporarlas para él mismo ir cambiando, encarmiando su propia práctica educativa. Y en el último sentido y en el último momento, tener los conocimientos oportunos, ya no solo para incorporarlas, sino cambiar también los entornos de formación. Y si ustedes quieren también para que el docente utilizándolas pase de lo que pueden ser las tecnologías como TIC, tecnologías de la información y la comunicación, a las tecnologías como TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, y tecnologías como TEC, tecnologías para el empoderamiento y la participación. Y ya unas reflexiones finales para llegar a esos 40, no pasarme de esos 40 minutos que me han dicho. Y lo primero es indicarles que formar al profesorado para que adquiera competencias digitales es concebir esta formación no como un proceso puntual. Es no pensar que un profesor hace un curso de un número de horas y ya está capacitado. Otra cuestión es asumir que pueda haber y que existen diferentes niveles de desarrollo. Y que muchas veces esos niveles de desarrollo van a venir marcados por las actitudes que el docente tenga hacia las tecnologías y por las creencias que él tenga sobre, digamos, pues ese tipo de aspectos. Otra cuestión es que cuando hablamos de competencia digital, en realidad deberíamos hablar de una diversidad de sus competencias. Que se forme el profesor en una competencia digital para la investigación, en una competencia digital para la práctica educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra idea que me parece importante es no diferenciar la formación del profesor en competencias docentes del desarrollo profesional docente. En el que el profesor adquiera esa competencia digital, es una de las variables críticas como tiene que saber adquirir una competencia para evaluar, una competencia para transmitir contenido o una competencia para establecer un nivel emocional y afectivo dentro de su contexto de formación. Y por supuesto, todo va a venir marcado por el contexto institucional. Muchas veces, muchos de los errores que se han cometido en la formación de los profesores en este tipo de ámbito vienen de dejar al profesor solo en la incorporación. Las instituciones han incorporado las tecnologías desde un punto de vista meramente tecnológico e instrumental y todo el peso de formación, todo el peso de producción de objetos de aprendizaje y demás ha recaído sobre las propias espaldas del docente. Y eso hace que a la larga dicho sistema, pues digamos, llegue y fracase. Creo que también es importante que pensemos que las tecnologías, su uso, se encuentran también relacionadas con los propios contenidos que establecen, imparte el docente. Como sugiere el modelo TEPAC, el modelo TEPAC, pues bueno, uno de los dominios que el docente debe tener es cómo utilizar esas tecnologías en su propio escenario. Que también lo que el profesor hace con las tecnologías va a venir marcado por las actitudes y creencias que el propio docente tenga sobre las mismas. De ahí que muchas veces los planes de formación tengan que incidir en ese tipo, en romper ese tipo de barreras, ese tipo de, vamos a llamarlo, de ideología que el profesor puede tener sobre este tipo de recursos. Y cuando me refiero a ideología me refiero tanto los que tengan, y me vuelvo a referir al título del libro de Humberto Eco, tanto unas visiones apocalípticas como unas visiones integradas. Creo que también debe ser una formación que una dos aspectos. El aspecto práctico y el aspecto conceptual. El aspecto práctico cada vez va siendo más innecesario. ¿Y por qué? Primero porque las tecnologías cada vez van siendo muy amigables. Y después porque en realidad, si un profesor tiene una buena formación conceptual, una buena formación que le lleva a reflexionar qué puede hacer para cambiar su práctica educativa incorporando esas tecnologías, ese dominio tecnológico puramente instrumental por sí mismo lo va a ir adquiriendo. Y también creo que es importante que pensemos que si queremos formar al profesorado en tecnologías de la información y comunicación, tenemos que hacerlo todo desde una perspectiva sistémica. Es decir, no solamente incorporando tecnologías, sino cambiando también otra serie de variables del propio sistema educativo. Muchas gracias por su intervención. Ahí les dejo la página web donde pueden encontrar ustedes información de la comunicación que he impartido. Y ahora queda a su disposición para que me hagan las preguntas que consideren oportunas. Voy a... Muchas gracias por la presentación. Me parece que nos viene muy bien. El día de ayer hablamos de la enseñanza del civismo y de su importancia en su vínculo con el uso de las tecnologías. Y creo que hablar de la formación del profesorado va complementando, digamos, este problema que estamos abordando en este encuentro dedicado a la mediación, a la ciudadanía y la mediación digital. Entonces vamos a comenzar por las más generales. Las voy a agrupar. Lamento informarles a nuestros avatares en el canal de Telegram que no todas las participaciones las diré textualmente. Vamos a agruparlas. La primera tiene que ver con las actitudes del docente. O sea, hay varias participaciones que hacen referencia a lo que de sobra conocemos, que es que algunos de nuestros colegas no tienen una buena actitud hacia el uso de la tecnología. Y esto es todo un tema, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajar con las actitudes del docente para que se apropien de la tecnología y transformen su práctica? Yo te voy a contar, Alejandro, la experiencia nuestra de acá, de la Universidad de Sevilla. El profesorado tiene actitudes negativas porque muchas veces no se le ha creado una institución de apoyo que le facilita incorporar esas tecnologías. Por ejemplo, en el centro que yo dirijo, todos los años sacamos una convocatoria de producción de video, de producción de objetos en realidad aumentada, donde el profesor lo único que tiene que venir, lo único que tiene que venir es con sus conocimientos y con una especie de guión de lo que quiere hacer. Y entonces el personal técnico y didáctico del centro que yo dirijo le produce íntegramente la tecnología. Si nosotros, y eso lo hemos estado viendo ahora en todos estos momentos de pandemia, si nosotros al profesorado no le facilitamos la interacción inicial que tiene que tener con la tecnología, sino se lo dejamos ahí, pues lógicamente el profesor tiene una situación de rechazo. Si el profesor contara en sus instituciones con personal de apoyo que le facilitaría ese tipo de cuestión, la relación sería mucho más interesante, independientemente de que también hay que cambiar aspectos puramente culturales de los docentes. Y me explico. Los docentes hablamos mucho del trabajo colaborativo con nuestros estudiantes, pero cuando nos referimos a nosotros, pues no queremos colaborar a nadie. Yo, como algunas veces he dicho, los profesores universitarios tenemos pasión por el conocimiento, pero no queremos conocer a nadie. No somos capaces de producir objetos de aprendizaje de forma colaborativa con nuestros compañeros, profesores que nos llevarían a tener materiales de más calidad y demás. Yo creo que la cuestión cambiaría si al profesor se crearan instituciones de apoyo que le, digamos, le facilitaría ese tipo de incorporación. Muy bien. Ahora vienen otro tipo de preguntas vinculadas con esto de la formación del profesorado, ¿no? La primera es de Adriana, ¿no? Que nos pregunta en el grupo de Telegram. Bueno, les recuerdo que estamos recibiendo preguntas en nuestro grupo de Telegram y en la etiqueta Gato El Chat 2020 en Twitter y en Facebook. Y Adriana pregunta, ¿no? Dice, se habla mucho de la innovación y se deja en un nivel menos la transmisión. Cuando la transmisión es fundamental, no solo de contenidos. ¿Cree usted, en este sentido, que hay una especie de pasaje del discurso empresarial a la educación, sobre todo ahora en el uso de las TICs en la docencia? Vamos a ver. Yo, en el tema, evidentemente una de las funciones que tiene que desempeñar el profesor es la de transmisión de información. La pregunta sería si hoy en día cuando el profesor tiene a su disposición diferentes tipos de tecnologías para poder transmitir esa información a los estudiantes, el profesor sigue teniendo que hacerla de forma puramente presencial. Por ejemplo, toda la significación que está poniendo la estrategia de darle la vuelta a la clase, donde el profesor, a través de una serie de videos, transmite la información y la pone a disposición de los estudiantes. Yo creo que sí puede haber una visión puramente empresarial muchas veces y se nota. Y no solamente en el modelo de transmisión, sino en quitar ese tipo de aspectos, sino muchas veces en que incorporamos tecnología, pero para que nada cambie. Y seguimos en un modelo completamente, completamente, vamos a llamarlo totalmente industrial del proceso de enseñanza-aprendizaje. Donde, pues bueno, aspectos, lo que se hace es redundar sobre el propio conocimiento que ya existe y no crear prácticas educativas que permiten que se envuelva, que se genere mayor conocimiento y demás. Hoy en día, la información y no el conocimiento, la información va cambiando tan rápidamente que posiblemente tengamos que formar a nuestros estudiantes en nuevas competencias para que sean capaces de generar la información a esa velocidad en la cual se va todo transformando. Muy bien. Ahora tenemos dos preguntas que en mi opinión están emparentadas, les voy a hacer las dos. Estela dice, ¿qué sugerencia nos puede dar respecto a la formación docente en lo didáctico-pedagógico con aplicación tecnológica? Y Lidia dice, ¿qué aspectos deberíamos considerar para diseñar acciones de formación docentes en este contexto? Es decir, si bien ya nos ha dicho que es necesario que la institución apoye la inclusión del docente para la apropiación de las tecnologías, estas dos preguntan cómo debe ser esta inclusión. Yo sé que ya nos ha mencionado los modelos, pero nos gustaría escuchar su opinión alrededor de esto. Mire, les voy a poner un ejemplo de cosas que ahora estamos haciendo aquí en la Universidad de Sevilla. Nosotros, igual que ustedes allá, pues bueno, pues la situación del COVID ha producido una transformación verdaderamente traumática y rápida y tal. Bueno, ahora estamos haciendo una serie de acciones formativas para nuestros profesores, pero fundamentalmente nos estamos moviendo no en la tecnología de la formación virtual, sino cómo el docente utilizando esa tecnología de la formación virtual puede cambiar sus prácticas educativas. Le estamos hablando, por ejemplo, de que utilicen modelos de la clase invertida. Le estamos hablando de que utilicen modelos como el método de proyecto. Le estamos hablando de que pueden utilizar metodologías como el estudio de caso. y cuando le hablamos de esas metodologías, después le decimos esta tecnología, en esta metodología concreta, usted la puede utilizar de esta forma. Por ejemplo, la tecnología del vídeo, nosotros tenemos un sistema de grabación en polimedia, que bueno, es una sala donde un profesor entra con su presentación en PowerPoint y se genera una presentación audiovisual y se la lleva. Le podemos decir, mire usted, usted venga aquí y grabe esta clase. Ya tienen la... Ahora, lo importante no es que usted le dé el vídeo al estudiante, sino lo importante es que cuando el vídeo tiene que estudiar, trabajar el estudiante en su casa, usted tiene que darle una estrategia de que trabaje con ese vídeo. Por ejemplo, el 3 más 2 más 1. Pues, ¿qué 3 preguntas o 3, qué 3 aspectos te han quedado claros del vídeo? ¿Qué 2 aspectos tendría interesante que te contaran? Y uno, ¿qué 1 pregunta haría sobre ella? Y entonces ahí incorpora la tecnología. Y entonces le decimos esto como se puede hacer. Si usted, por ejemplo, va a trabajar sobre el método, el estudio de casos, le podemos decir qué es una metodología que en la formación virtual puede ser muy significativa. Le explicamos en qué consiste el método de casos de ciencia. Pero ojo, vamos, por ejemplo, a situarnos en medicina. Usted puede agarrar una tecnología de un podcast de audio y usted puede, por ejemplo, el, no sé, el sonido que pueda tener el corazón. Usted puede coger una serie de imágenes de una radiografía. Entonces, ya tiene la tecnología. Ahora, ¿usted qué problema le plantearía a este estudiante para ver cómo puede dar una opinión sobre lo que tiene ese tipo de problemas? Es decir, no empezar con la tecnología, sino empezar con estrategias metodológicas y a ir ver cómo la tecnología le puede ser un elemento, un elemento de apoyo verdaderamente, verdaderamente necesario. Bien, Adriana nos hace otra pregunta. No va en el orden cronológico. Estoy haciendo una selección de las preguntas, ¿no? Me parece que paríslando mejor. Entonces, Adriana, en el grupo de Telegram, nos pregunta, dice, todo esto que se propone ahora para la docencia a distancia es fundamental, pero me parece que se deja de lado la reflexión con respecto a la cuestión del trabajo docente, ya que todo esto implicaría también nuevas y mejores condiciones de trabajo. ¿Qué opina de ello? Perdona, Alejandro, condiciones de trabajo por parte de los profesores, ¿se refiere? Sí, 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 se refiere al campo docente y sus condiciones de trabajo frente a las exigencias contemporáneas. Yo creo que he sido lo suficientemente claro. Toda innovación educativa que se haga exclusivamente apoyándose sobre la espada del profesorado fracasará. las innovaciones educativas no se decretan de arriba a abajo, sino surgen en un plano puramente horizontal. Pensar y cuidado que puede haber mucho rector iluminado que caiga ahora en el error, pensar que la situación post-COVID se va a resolver metiendo mucha tecnología en las aulas se equivocará. Lo primero es crear y mimar al docente. Creo que es lo verdaderamente significativo. El prestigio social del docente ha ido cayendo últimamente y yo creo por lo que conozco en todos los países últimamente. Yo creo que lo primero es eso. Los países, por ejemplo, que son los que tienen el número uno en PISA y todo el mundo habla de ese tipo de cosas, son los países en los cuales entran a la carrera docente. Es lo de lo más complicado del mundo porque requiere unas buenas calificaciones académicas y segundo, el salario que tiene un profesor es superior al salario que tiene mucha gente que trabaja fuera del ámbito escolar. Y tercero, el salario está relacionado inversamente al nivel educativo en el que existe. Dicho de esta forma, el profesor que más gana es el que trabaja en los niveles de infantil y de primaria, después secundaria y el que después gana menos es de la universidad. Yo no había lógicamente trabajando en la universidad no había de eso, pero lo que quiero decir es que hay que empezar a dignificar la profesión del docente y dignificar la imagen del docente. Pensar que esto se va a resolver sin contar con el docente, formar al docente y mirar al docente es un error. Gastaremos mucho dinero en tecnología y no servirá para nada. Ojo, y de eso ya hay bastante experiencia en Latinoamérica y en México no le quiero contar los proyectos que ustedes conocen más que yo de la cantidad de proyectos que desde su gobierno diferentes gobiernos se han hecho en crear proyectos desde la enciclomedia, etcétera, 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 que después al final muchas veces han resultado meramente vacíos. ¿Por qué? Porque no se ha percibido desde una perspectiva sistémica y una de las variables sistémicas es el docente. Muy bien, relacionado con esto de, ya se puso interesante porque ya veo que ya están en casi manifiesto laboral en el canal de Telegram, ¿no? Es decir, pues muchos de los que nos acompañan son docentes, parece, bueno, parece ser todos los docentes de Latinoamérica y Iberoamérica estamos sufriendo exactamente lo mismo con el confinamiento, la exposición a la tecnología y entonces Anabel nos pregunta, ¿en la sociedad post-COVID recomendaría primero evaluar la competencia digital y las actitudes de la enseñanza con tecnología y a partir de ahí proyectar una ruta de transición hacia ellas? Se refiere a la función docente. Yo, vamos a ver, creo que tenemos que pensar en positivo y les pongo un ejemplo. Otra de las grandes pandemias que sufrió la sociedad fue la pandemia de la peste. si ustedes hacen un análisis histórico de esa pandemia, detrás de la peste llegó la edad moderna y en la edad moderna surgió el renacimiento y en ese renacimiento acuérdense ustedes de grandes pensadores y grandes artistas desde en un momento pues bueno, Miguel Ángel, Leonardo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto ahora tenemos que pensarlo desde esa actitud completamente positiva. Tenemos que pensar primero que la docencia va a cambiar y que esto se nos va a ofrecer como una oportunidad entre otros motivos porque hemos estado también mucho en la docencia mirando a que las tecnologías no la hemos incorporado la enseñanza, la hemos simplemente pasado por la enseñanza. Tenemos ahora la oportunidad después de esto de ver y analizar diferentes cosas. Una, una inserción social de las tecnologías. Si no, la educación post-COVID va a traer consecuencias, va a ser más tecnológica y va a tener más consecuencias negativas para determinados sectores sociales que no tienen no tienen acceder, no han podido acceder a ellas. Por tanto, hay que incorporar las tecnologías pero cuidado no vayamos a crear crear pues una serie de guetos sociales tecnológicos. Y creo que también una de las cosas es aprovechar a los profesores para formarlos en esas tecnologías pero formarlos en el sentido que yo les he dicho. no solamente saberlo manejar instrumentalmente sino para saber cambiar sus prácticas educativas. Bien, eso tiene que ver precisamente con la siguiente pregunta que había seleccionado. Creo que ya la ha abordado parcialmente. Gabriel dice, ¿no? ¿cada cuándo tendríamos que formar a las personas en TIC? Hoy en día la obsolescencia es más rápida y las tecnologías que usamos hace 10 años ya no se usan. ¿La capacitación tendría que ser permanente? Bueno, vamos a ver, fíjese que yo le hablaba de una formación puramente técnico conceptual. Si nosotros hacemos una formación técnica como se está haciendo hasta ahora, pues eso sí hace que uno tenga que estar constantemente y se piense y hacer este tipo de cosas. Yo creo que es más conveniente una formación conceptual del profesorado para incorporar las tecnologías y en esa formación conceptual, evidentemente en esa formación conceptual, pues digamos el profesor se va a ir más adaptando a las tecnologías que van ocurriendo. Ojo, eso pasa también en nuestra vida cotidiana. Nosotros, fíjense, por ejemplo, que el tipo de teléfono que existían antes hace menos de 10 años y el tipo de teléfonos con los cuales nosotros ahora estamos, digamos, comunicándonos. Es decir, que eso que ocurre en la sociedad también va a pasar de esto. Ahora bien, no hay que caer en la mediomanía, como yo digo. Pensar que la mejor tecnología para resolver los problemas de comunicación es la última tecnología que incorporemos al proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo creo que no. Yo creo que la mejor tecnología es la que le resuelve un problema de comunicación a sus estudiantes. Desgraciadamente hemos también cometido ese error en la escuela. Pensar que sale la computadora, todo el mundo con computadora. Ahora hablamos del video disco interactivo, venga video disco interactivo. Ahora estamos con realidad aumentada, la realidad aumentada. No, las tecnologías no son la panacea que van a resolver los problemas educativos. La tecnología es un recurso verdaderamente interesante que con metodología puede crear escenarios innovadores de enseñanza, pero sin metodología muchas veces lo que le crea al profesor son nuevos problemas más a los añadidos que él tiene en su práctica educativa. Bien, la penúltima pregunta, ya acercándonos al cierre de esta conferencia, María Eugenia pregunta, ante el cambio, bueno, comenta, en realidad es un comentario que es pregunta, dice, ante el cambio actual, ¿cuáles son los desafíos de la formación docente y de las políticas públicas hacia un quehacer tan complejo? donde todo se orienta hacia lo que necesita el profesor para atender cada vez mejor, sin atender sus condiciones, necesidades y contexto donde el grueso de los docentes son de asignatura o de tiempo parcial. Eso sería una pregunta para un ministro de educación, ¿no? Yo lo que sí creo, lo que sí creo que lo que sí tenemos que cambiarnos, cambiar la formación del profesorado. Hemos hecho una formación del profesorado bastante centrada, muchas veces en propios contenidos y no centrado en que el profesor salga o los futuros profesores salgan dominando metodologías y prácticas y prácticas, digamos, mucho más innovadoras. Porque lo que no cabe o a mí no me cabe la menor duda es que la formación en el futuro no va a ser igual. O sea, por ejemplo, voy a poner un gran reto, aunque yo soy de los que tengo esperanza de que salga rápido una vacuna. Fíjense que durante todo el último sistema educativo que hemos estado hablando, hemos estado hablando de prácticas sociales por parte de nuestros estudiantes y que no se concebía una educación sin prácticas sociales. Bueno, o aprendemos, si esto sigue así, o aprendemos a hacer prácticas sociales a través de la red o será imposible hacer prácticas sociales en el aula porque el contacto no va a estar permitido. Se tendrá que mantener una distancia de seguridad como mínimo de un metro y medio. O sea, fíjense los grandes dilemas que se nos van a plantear a los docentes. El establecer escenarios de trabajo grupo en un aula, si esta situación no cambia, va a ser verdaderamente complicado. Entonces, tendremos que empezar a pensar en cómo nos apoyamos en las tecnologías para poder crear esos escenarios colaborativos. Ojo que existen. Si ustedes se fijan en los jóvenes, hacen escenarios colaborativos bastante en lo que pueden ser todas las comunidades virtuales. Lo que tendremos que aprovechar como esa tecnología, incorporarla en la enseñanza si queremos hacer acciones puramente sociales. Muy bien. La última pregunta y cerramos esta conferencia. Y tiene que ver, no es una pregunta, sino me gustaría escuchar su posicionamiento en el rol docente para formarlo y para formarlo en el papel de las tecnologías en el empoderamiento y la participación. Lo pregunto porque algo que ha visibilizado esta emergencia sanitaria es que, pues bueno, excepto los sistemas en línea que ya estaban preparados, el resto que es el grueso del espacio educativo ha tenido que reaccionar de manera muy convulsa, inclusive hasta violenta, respecto a cómo apropiarse de la tecnología, no solamente para la docencia, sino también para esta cosa que le llaman el empoderamiento y la participación. En su imaginario, ¿cómo tendríamos que, en esta idea de la sociedad post-COVID, ¿cómo tendríamos que hacerlo para formar al docente en el empoderamiento y la participación, para que a su vez forme en el empoderamiento y la participación? Pues yo creo que lo que el docente debería formarse en ver cómo es capaz de crear, primero, percibir la tecnología como herramientas de comunicación. Si uno ya piensa que la tecnología es una herramienta de comunicación, ya puede empezar a pensar en que propicia, puede propiciar la interacción. Entonces puede empezar a ver cómo interaccionar. Le tomo el nombre del evento del chat. Si uno ve que hay una tecnología que permite que se comunique, yo voy a ver cómo esa tecnología yo la puedo interaccionar en el ámbito completo de la enseñanza y el aprendizaje. Pero también entiendo el empoderamiento de facilitar desde los gobiernos tecnología a colectivos que pueden quedar descorgados y por tanto favorecer la inclusión la inclusión yo no diría digital sino la inclusión social de estos colectivos. Y eso sí es una situación que deben empezar a hacer nuestros países porque una de las cosas que ha puesto claramente esta situación es que ha habido una fuerte marginalidad tecnológica y gente que ha podido tener problemas. Bueno, pues le agradezco al doctor Julio Cabero su participación que haya aceptado desvelarse para impartirnos esta charla. Le hemos movido un poco para que no le quedara tan incómodo el horario. Bueno, les invito a quedarse tenemos un panel sobre competencia y bueno, le doy gracias al doctor Julio no sé si quieras cerrar con algo en particular. No, yo nada. Bueno, daros las gracias a vosotros por la invitación porque además pues como sabe Alejandro tenía todos los problemas y demás pero al final he logrado buscar esto. Y espero que la situación en México haya sido lo menos traumática posible y desde aquí pues mandaros un fuerte abrazo y que tengáis un buen evento. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.